¡Suscríbete al canal! Compartir, comunicar, comprender, atender y respetar Enseñar con alegría, eso es amar Amar, amar Aleje a tu familia con amor, con mucho amor Y tendrás un mañana mejor Y tendrás un mañana mejor Mensaje de la Comisión para la Protección y el Fortalecimiento de la Familia en Puerto Rico, Oficina del Gobernador ¡Saxi! Este era el cuarto de Carmencita Una hermosa criatura ¿Saben quién la mató? Carmencita murió de dengue hemorrágico Una enfermedad muy seria que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti Este mosquito se reproduce en recipientes con agua Así que el asesino muy bien pudo haber salido de este tiesto O de este cubo O esa goma O incluso este hermoso bebedero para pájaros Evite otra tragedia Elimine los criaderos de mosquitos Bonita casa, ¿verdad? No es mía Es de la familia Rodríguez Ellos no se encuentran aquí ahora Están en el entierro de Carmencita Este era el cuarto de Carmencita Una hermosa criatura ¿Saben quién la mató? Les mostraré Son muchas las posibilidades Porque Carmencita murió de dengue hemorrágico Una enfermedad muy seria que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti Este mosquito se reproduce en recipientes con agua Así que el asesino muy bien pudo haber salido de este tiesto O de este cubo O esa goma O incluso este hermoso bebedero para pájaros Carmencita tardó siete días en morir Fue tan repentino Aquí llegan ahora los Rodríguez Y me corresponde explicarles a ellos lo que les acabo de contar a ustedes ¿Se imaginan cómo se van a sentir? Evite otra tragedia Elimine los criaderos de mosquitos Dar una sonrisa Compartir y sentir ilusión Tú eres muy especial Porque sabes amar Disfrutar de una vida mejor Son detalles pequeños Un beso, un amigo, una flor Una tarde en el campo Una noche del luna Entonar una linda canción Compartir alegría Y soñar un mañana mejor Tú eres muy especial Porque sabes amar Disfrutar y bailar De la vida gozar Has logrado encontrar La felicidad La felicidad Tú sí sabes vivir Al guiar Te muestra tu amor por los demás La felicidad Fina, qué pantallas más elegantes Ay, gracias Las conseguí en una casa de empeño Luis, tú sabes que las pantallas de doña Es tan fácil perder el sentido de las cosas Chela Parece que doña Fina Seguí me dijera Haz un esfuerzo Fina Me dice que estás empeñando tus pantallas Comunicarse es comprenderse Telefónica de Puerto Rico Muchas veces El teléfono público Es el único medio Para salvar una vida Sí, por favor Necesito ayuda El carro me patinó Y mi viejo está herido Sí La carretera 132 kilómetros Con la vida de tu gente No se juega No destruyas lo que puede salvar Una vida La tierra de Borinquen Donde he nacido yo Es un jardín florido Estas elecciones las va a ganar Puerto Rico Si nuestros candidatos Mantienen un diálogo político elevado No pasquinan donde no deben Y cuidan nuestra calidad de vida Es Borinquen la hija La hija del mar y el sol Un debate político de calidad Para un Puerto Rico mejor Digo, si me voy a morir Que me plaste un trailer O que una bomba me huele en mil pedazos O que me caiga de lo alto de esta muralla del morro Pero que me mate un mosquito así de chiquito Un Aedes aegypti Porque no hay vacuna Por eso cuando te quejas una infección viral Pídele al médico que te haga una prueba de dengue hemorrágico Pero solo hay una forma de protegerte Sin agua estancada No hay dengue hemorrágico Así de sencillo Evitemos que nos mate una cosita así de chiquita Sería muerte de sangre ¿No crees? Benito Santiago Novato del Año De la Liga Nacional Yo como receptor Siempre me protejo Con el equipo de seguridad necesario Y protegerme en mi carro Es tan sencillo como amararme el cinturón Hazlo tú también Por ti y los tuyos Para muchos El teléfono público Es el único medio de comunicación La única manera de pedir ayuda De comunicarse en una emergencia De salvar una vida No destruyas lo que puede ser tu salvación Con la vida de tu gente no se juega Pon alto a la destrucción Es tan fácil perder contacto Con los que te rodean No te encierres en tu propio mundo Mantente en contacto con los demás ¿Hola? ¿Tengo tanto que contarte? Comunicarse es comprenderse Telefónica de Puerto Rico Aquí no está el trabajo que yo te pedí ¿Cómo es posible que ese trabajo no esté hecho? Aquí no está el trabajo que te pedí ¿Cómo es posible que ese trabajo no esté hecho? Aquí no está el trabajo que te pedí. ¿Cómo es posible que este trabajo no esté hecho ya? De la manera en que digas las cosas. ¿Puedes hacer este trabajito ahora? Depende del resultado que tengas. Comunicarse es comprenderse. Telefónica de Puerto Rico. ¡Ey! Ya ya me has amarrado, ¿sabes, bajito? ¡Ah, tarea! Estoy aprendiendo. ¡Ay, nenes! Más fácil es abrocharse el cinturón del carro de mami. Bueno, nene, vamos. Es tarde. Abrocharse el cinturón de seguridad es más fácil que amarrarse los zapatos. Abróchate el tuyo para que vayas más seguro. Uno de mis placeres es la buena comida y mi elegante cocina. Un arrocito con gandules y butifarras y hecho con productos de Puerto Rico. El adobo, fresquecito. Los gandules, sabrositos. El arroz, granosito. Las butifarras, gustositas. Mientras espero, sorullitos, pastelillitos y mi juguito. Todo hecho en Puerto Rico, como debe ser. Consuma productos de Puerto Rico. Probándolos se sabe lo bien que saben. Mi papá y mi mamá nos quieren mucho. Cuando salimos del carro, ellos se preocupan porque mi hermanita y yo estemos bien protegidos. Gabriel, no podemos marcharnos si no estás bien asegurado. ¿Tú ves? Protejamos a nuestros hijos y demostremos verdadero amor en la forma más segura, usando el asiento protector. Cada niño que ves es un pedazo de nuestro futuro. Y cada vez que alguien le cierra una puerta, está cerrando una puerta al futuro de Puerto Rico. El abandono, el maltrato físico o mental, la indiferencia, destruyen las oportunidades de nuestra juventud. El Departamento de Servicios Sociales tiene programas especiales para proteger a nuestros niños. Llámanos para informarte cómo puedes ayudar. Departamento de Servicios Sociales. Protegiendo a la familia puertorriqueña con amor. Allá dentro del party, me ofrecieron de esto, aquello, lo otro. Pero ¿sabes una cosa? Siempre dije que no, porque ya estoy grandecito para bobo. Y de bobo, no tengo un pelo. Las drogas, el bobo de los bobos. Bueno niños, llegó la hora del recreo. Vamos, Carlitos, que tienes que merendar. ¿Y por qué? La merienda te ayuda a reponer energías y así hacer mejor. Sí, ya sé, las tareas del colegio. ¿Qué trajeron ustedes para merendar? Yo tengo el guineo. Yo le puedo dar medio sándwich de queso. Gracias. Esas son buenas meriendas, sanas, nutritivas y son parte de una buena alimentación. Nutritivas como las frutas. Y como la leche. Oye, Carlitos, ¿qué aprendiste hoy sobre la merienda? Que bebo comer una merienda sana y alimenticia porque protege mi salud. ¡Salud! Los niños son el futuro del mundo. Pero la vida de una tercera parte de estos se encuentra amenazada por el hambre y las enfermedades. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, trabaja para mejorar las condiciones de vida de millones de niños alrededor del mundo. Para un mejor futuro, envía tu aportación a UNICEF. Tu generosidad brindará una oportunidad de vida a muchos niños. Muy pocos puertorriqueños conocemos las buenas oportunidades de empleo que ofrece nuestra industria de turismo. El turismo es una profesión mundialmente reconocida. Nuestras universidades y la escuela hotelera ofrecen bachillerato y varios grados asociados en esta profesión. La industria de turismo puertorriqueña provee cientos de buenas carreras con excelente remuneración. El turismo, una profesión con gran porvenir. Ayúdate a ti mismo, ayudando al turismo. Oye, yo quisiera saber por qué yo te tengo que estar repitiendo a ti las cosas tanto. Mira, yo no sé lo que está pasando en este departamento, que yo tengo que estar repitiendo las cosas muchos, mil veces. Tengo que estar repitiendo las cosas aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre, 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 siempre lo mismo. Yo estoy hablando y nadie me escucha. ¿Usted no me está escuchando? Dime, dime, ¿tú me estás escuchando bien? Mira, ¿acaso es que yo no estoy hablando recientemente claro para que tú no me escuches? Mira, yo estoy hablando recientemente claro. Yo tengo una dicción muy buena para que ustedes me escuchen. A mí me gusta que ustedes me escuchen. Para que haya comunicación, tiene que haber una segunda persona. Escucha lo que otros tienen que decirte. Comunicarse es comprenderse. Telefónica de Puerto Rico.